Y directivos de la IPS Único de inmediato le salieron al paso a la protesta que realizaban las auxiliares de enfermería. También hicieron un llamado para que se sentaran a una mesa de diálogo y así llegar a un acuerdo de pago. Los representantes de la IPS Único de inmediato le salieron al paso a la protesta realizada por parte de auxiliares de enfermería que se le adeudan dos meses de salario del año pasado. El gran problema es que la IPS de Comparta que fue liquidada aún no les cancela algunas deudas. No, ante todo, mire, las auxiliares que están aquí presentes, que están bloqueando la entrada a la empresa, son unas que se les adeuda junio y julio cuando entró en liquidación Comparta. Es un proceso que hemos venido al tanto, hemos estado, ya presentamos nuestras acreencias laborales, tanto estas como a las proveedores de la empresa. No hemos tenido noticias hasta la fecha de hoy, no hemos tenido noticias en qué estado está el proceso de liquidación, si ya nos van a enviar la propuesta de pago, en qué porcentaje y cuánto. Le estamos manifestando a ella que esta es una situación muy compleja porque verdaderamente el dinero está, pero está dentro del proceso de liquidación, dentro de las creencias que Único presentó ante Comparta, oportunamente, ante liquidación de Comparta, oportunamente. Los voceros de la IPS Único le hicieron un llamado a las enfermeras que protestaban para que designaran tres voceros y sentarse en una mesa de trabajo para llegar a un acuerdo. Las invité a que designaran dos de ellas para concertar con el gerente y llegar a un acuerdo, pero dicen que no, que es con todas ellas que tenemos que entrar a dialogar. Entonces, les estoy diciendo que estas vías tampoco son las adecuadas, pero yo les respeto su modo de protestar y en este momento, vuelvo y les repito a ustedes, estamos a la expectativa de los que nos diga el liquidador frente al pago de las creencias que efectivamente ya están reclamando. Según el abogado de la IPS Único, por el momento no tiene núcleo financiero para cubrir el pago de los salarios atrasados a estos trabajadores. En este momento Único no tiene núcleo financiero. Bueno, mucho tiempo antes que venir trabajando con Comparta ya, es decir, Único buscaba la forma de cumplirles puntualmente a ellas y si le quiere, voy a entrevistarle a cualquiera de ellas, Único hasta el mes de mayo del 2020 les cumplió efectivamente, les pagó efectivamente, o sea, quedó solamente pendiente junio y julio, fue el único que quedó pendiente, pero Único en ningún momento, es más, era una de las empresas más puntuales en pagar pero lastimosamente los daños colaterales de la liquidación los afecta a ellas también, es decir, yo sé que ellas no pueden estar supeitadas a un precio de liquidación, pero la plata como tal, que son más o menos como, son casi año y medio que debe, quedó pendiente por pagar Comparta, está ahí, el capital está ahí en la liquidación y entonces, ¿cómo hacemos? o sea, en estos momentos, como tal, Único no tiene el músculo económico, como dice usted, para pagarles a ellas. Lo que se buscaba en la mesa de trabajo era llegar a un acuerdo de pago a estas personas mientras que la EPS liquidada de Comparta les hace algún abono. Pero, le digo, sentados en una mesa de negociación buscaremos alguna solución. ¿Qué tipo de solución? Algún acuerdo de pago frente a los dos meses, es decir, podríamos decir, en tal fecha determinada se le podría pagar y en tal fecha determinada se le podría pagar a otro, o sea, alguna forma de buscar una solución. Sin necesidad de que haya ese recurso pago por parte del proceso de liquidación. Pues ahí viraremos, exactamente, viraremos porque de todas maneras, la plata que se adeuda siempre a los usuarios es bastante. Los trabajadores en las horas de la mañana no quisieron sentarse en la mesa de trabajo con los representantes de la EPS Único.